Dime cuánto Tengo que quererte en solitario Reza voluntaria entre las hojas de tu diario Soy como una playa que jamás ha visto el mar Dime cuánto Puedo anclar mis besos en tus labios Cuándo lograré llegar al centro de tu ser Y enloquecer Dime mi vida ¿Cuándo volarán mis alas por tu cielo? Sin que haya fronteras en mi vuelo ¿Cuándo dejarás de ser un sueño? ¿Cuándo gritarás que eres mi dueño? Dime cuándo Dime cuándo Dime cuándo Convertir en seda las cadenas De este cruel infierno Que parece ser eterno Y sin piedad Dime mi vida ¿Cuándo gritarás que eres mi dueño? ¿Cuándo? Dime cuándo Volarán mis alas por tu cielo Sin que haya fronteras en mi vuelo ¿Cuándo dejarás de ser un sueño? ¿Cuándo gritarás que eres mi dueño? Dime cuándo, cuándo, cuándo Volarán mis alas por tu cielo Sin que haya fronteras en mi vuelo ¿Cuándo dejarás de ser un sueño? ¿Cuándo gritarás que eres mi dueño? Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo, cuándo